Hay lugares que en la ciudad guardan en secreto nuestra sombra Todos sienten que hay rumores, como si supieran que pasó Alguien me marcó alguna vez, no quedarme así tan para adentro Refugiarme en mi mente me hace bien, pero tengo que salir a ver Y quiero que hoy te fijes más en mí, es esa la forma de ver quién soy Juego por un rato, estaré en tu historia personal, ahora ya sé cómo se siente Juegas por un rato, estaré en mi historia personal, ahora ya sabes lo que siento Juego por un rato, estaré en tu historia personal, ahora ya sé cómo se siente Juegas por un rato, estaré en mi historia personal, ahora ya sabes lo que siento Oh 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 oh